¿Puedo decir por favor, comportarte? ¿Qué es? ¿Qué es? En la soltera Ah, claro, hay que hacerle la tenida de soltera a Rosy Orieta, claro Uy, lo que se viene No, 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 no Las cosas como son Las cosas como son, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas para la tenida Así de simple, así de simple Bueno, atención, estamos en la sentencia Tenemos tres parejas sentenciadas Hoy día el jurado salvará solo a una pareja Y las otras dos van directo a la eliminación el día de mañana Quiere decir, estarán con un pie afuera y dependerán total y absolutamente de su público Pero hoy día todo lo decide el jurado ¿A cuál de estas tres parejas salvará? Se las nombramos Hoy día baila Diego Quiñones y Moira Morales Aplausos para ellos Esta noche también estarán bailando Cancherito y Laura Rodríguez El testigo de Rosy y el otro testigo también baila hoy día Leo Ortega y Antonella Campos Bienvenidos Bien Antes de saludar al jurado dejame decirte que estás muy linda Jimena Muchas gracias Muy buen vestido ¿Qué tal? ¿Qué tal la onda? Esta es la onda de Úrsula Cabrera La temporada de primavera, verano Para todos ustedes los zapatos son gracias a Caselena Y mi maquillaje y peinado gracias a Ingrid Barli Vieso ¿Te gusta Puka? Buenísimo, buenísimo Yo quiero agradecer a Adriana Echeverría con los mejores trajes hechos a medida Las mejores telas y lo último en moda Llamar al teléfono que tenés en el pie de pantalla para que te den un traje media a vos también Mis calzados son de Sergio Llevo la nueva colección, estoy estrenando todos los días Gracias a Sergio Y mi arreglo personal siempre es gracias a H2SO Atención, saludamos al señor David Dionich David, buenas noches, bienvenido Buenas noches Jimena, Carlos Gracias a Rafael y yo que me calza ¿Qué te puedo decir, Carlos? Ya arrancamos con todo esto que fue genial Así que lo único que puedo decir es que Como dije anteriormente, estoy feliz de que Rod esté de nuevo en esta casa Que es su casa, la Red 1 Y nada más allá de todos los conflictos Siempre somos una familia Así que Mirá lo que hicieron los chicos del Buama Me parece muy mal esto Es una falta de respeto Es una falta de respeto absoluta ¿Cómo va la papi? No me parece para nada Oye, dice que fue Perron Gracias Perron Yo te voy a presentar también ¿Cómo se llama tu muñeca? ¿Cómo se llama tu muñeca? Mi muñeca, eh, Serafina Serafina, ahí va La papi, no, no se parece Es más linda que Mena Bueno, saludamos a continuación A la rubia, despampanante, hermosa, impresionante, divina Tremenda, sexy, atrevida Con ustedes, Jessica Suárez Atrevida Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches Esos cotes, por Dios Muchas gracias Una vuelta, por favor Una vueltita, claro De una vez, antes que yo Ahí se haga barro Porque si no después Será demasiado tarde Cuando estoy detrás de ese mesón Bueno, quiero agradecerte Un creyente no podrá apreciarla ¿Cómo se ve? ¿Cómo anda Carlitos Jimena? Hermosa tu falda Jimena Te quiero decir, me encantó Gracias Yo quiero agradecer a tu Úrsula Te va a hacer una Bellísima Yo quiero agradecer también A este vestidito Que me lujo todas las noches Gracias a Candela Y fascino que está conmigo Todas las noches también Y estoy feliz de estar porque Bueno, ni siquiera tan feliz Estoy nerviosa y ansiosa Por saber, en realidad Porque ya se viene ¿Qué? 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 Eliminación 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 El día de mañana Está bien Yo también pensé Que usted iba a decir Ya se viene mi matrimonio No, ya fue Ya está, Benjamín El amor, el amor no Dejemoslo ahí Paréntesis Eliminación ¿De quién anda peleando? Dice que terminó ¿Y Benjamín cuando llega? Ya llega Dice que está soltera Ya, no Dice que terminó su relación Bien, atención Saludamos a la muralla china Con ustedes El sensei Chichi Kim Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Claritos y Nena Gracias Como siempre A Raffarillo Que nos calza David Jonizaní Y a Eche Obviamente Por me Camisita Bueno, contentísimo Yo de volver Después de cinco días Que estuve ausente Pero bien No nos trajo nada Oiga, mi papá Se ha hecho cumpleaños Y se olvidó de nosotros Cumpió 44 pirulos Chichi Kim Y se fue a comer Papás a la huancaina Arroz a la chiclayana Y todos los marijos Que pude Tengo el mercurio Bueno, chichi, muchas gracias por acompañarnos Saludamos a continuación al señor Mariano de la canal Mariano, buenas noches, bienvenido Hola, hola Carla Hola Jimmy Hola Tribuna Hola a todos ¿Qué semana? ¿Qué semana? ¿Eh? Sigue con la cama Es que mi cama No, pero no, no, no Los chicos me ponen la canción Está todo bien Nada, como siempre Vete al diablo El outfit de todos los días Y pará Porque me voy a ir viernes, sábado, domingo A la paz, al alto Actuar en un teatro Así que Raúl de la Barna Así que ahí atento Porque los voy a hacer mear de la rita Llévense un trapo para limpiar la butaca Bueno, vamos a presentarles a continuación Lo mejor de ayer Adelante, por favor Anoche bailando por un sueño Disfrutamos del reggaetón Con las últimas parejas Sebastián y Daniela Anunciaban una coreografía candente Y efectivamente Hasta hubo besos de por medio Si, esta coreografía está ¿Está ardiente? ¿En serio, Daniela? Un poquito, un poquito ardiente No es para tanto Con razón dejó a su novia Sebastián Para poder Estar sin culpa Además me contó Barreto Que él le pidió Profe, podemos poner un beso Por favor Diego Quiñones Se enfrentó a Sebastián Pots Asegurando Que no hizo bien su trabajo Como árbitro En la previa del bailando Creo que ellos Recalcan que Que físicos Recalcan que entrenan Favajitos son buenos Nos ganaron y ya está Claro, en ese caso Está diciendo que hice mal mi trabajo Cuando decían algo mal Yo los presento por tres segundos O hice mal mi trabajo, Diego Quizás en la tele No se ve todo lo que Lo que en el estudio en vivo se ve A mí respondeme, no a la tele A mí Lo hiciste mal Lo hiciste mal Los dos pudieron haber dicho Lo que hayan querido decir Porque obviamente estaban enfadados Pero yo pongo las reglas Yo sé las reglas No tiene por qué haber agresividad Entre por medio Es una competencia sana Y si no saben hacerlo Y si no saben hacerlo Pues chao Nuevamente los ex gladiadores Y los ex guerreros Se dieron las caras Después del incidente En la previa del bailando En el que Quique Aguilar Pidió una revancha Creo que hay que hacerlo justo No hay que pedir una revancha Porque hay que hacer la cosa Como se ven Hay que tener un juego Para el público Nosotros estamos listos Para cualquier momento Pero no sé si los pidieron No sé si los están de acuerdo Y estaremos ahí para competir Solo queremos dar el mejor Para el público Nosotros vinimos de un reality De competencia No de baile Así que tienen que llevar En cuenta también eso Y cuando ustedes quieren Competimos en competencia No en baile Podría ser revancha Pero aquí mi amigo Herrero Dicen que No quieren ya competir Gratis Quieren apostar el sueldo O algo así Hacerlo un poco más interesante Cinco parejas resultaron Inmunizadas en el ritmo reggaetón Quedando tres parejas En sentencia Nos salvaron Realmente impresionados Gracias Bolivia Los amo con todo el corazón Creo que se dan cuenta Del empeño Y el sacrificio Que nosotros hacemos Gracias Gracias a toda la gente Que me ha enviado Sus mensajitos Muchísimas gracias En serio Mil gracias Se los agradezco de corazón Esta noche Una gala llena de emociones Nos espera en Bailando por un sueño Por eso recibimos A la primer pareja Diego Quiñones y Moira